Hola, ¿qué tal? Me han estado preguntando acerca de qué es lo que va a pasar ahora con la arena que viene del desierto del Sahara. Y aunque muchas personas dicen que es un problema común y que se presenta cada año, yo siento que hoy toma una total relevancia porque ya ha llegado a Yucatán, a la península de Yucatán, y seguramente se va a esparcir como muchos otros fenómenos que hemos padecido, sobre todo erupciones de volcanes, que las personas que estén cerca en cantidad de esta arena del desierto y su polución en la que trae ácaros, en la que trae polvo, tóxicos y muchos alergenos, hongos, pues va a ser grave, peligroso para todas las personas el exponerse a esta polución causada por la arena del desierto del Sahara, pero mucho más a aquellas personas con padecimientos crónicos o asmáticos, sobre todo si no tienen conciencia de llevar un control que sea bien adecuado, quitando los factores de riesgo que lleven sus fármacos de manera como lo ha prescrito su médico y su monitorización con el flujo expiratorio, que es lo que yo recomiendo. Así es de que yo les recomendaría que se expongan lo menos posible a esta polución de la arena del desierto del Sahara, que usen cubrebocas, que se cubran los ojos también, si es posible, y que limpien con un trapo húmedo las superficies en las que tienen contacto para que no esté volando ese polvo que pueda hacer un detonante importante para agravar los problemas respiratorios, tanto en padecimientos crónicos como el EPOC o en asmáticos. Así es de que tengan mucho cuidado y a sus órdenes. Hasta la próxima.